Se derrumbó un muelle en Rosario. El impactante derrumbe del muelle del Parque España en Rosario. Parte de la estructura se dio en la noche del viernes y el generó alarma entre las personas que circulaban por el lugar, los expertos aseguran que se debió a la bajante del río Paraná, la zona fue clausurada. Un sector del muelle del Parque España, en la ciudad de Rosario, se derrumbó en la noche del viernes y el generó alarma entre las personas que circulaban por el paseo, quienes escucharon cómo empezaban a ceder los cimientos y fueron testigos del colapso. Aunque no se reportaron víctimas ni heridos, el daño estructural fue considerable y se decidió clausurar la zona por temor a nuevos desplomes. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar, pasadas las 19, alcanzaron a registrar el hecho con sus celulares. Mira cómo se va hundiendo, dice un hombre en uno de los videos mientras se observa la caída de parte del muelle construido sobre la barranca del río. Se trata de un paseo que suele ser muy concurrido, ya que conecta con el parque, en donde hay un centro cultural, uno de exposiciones y el centro de la juventud. A raíz del derrumbe, se trasladó al área personal del Centro Integrado de Operaciones de Rosario, que desarrolló las tareas de rigor y comunicó la interrupción de la movilidad peatonal en el paseo. Desde Defensa Civil anticiparon que quedará clausurada una zona cercana al playón y remarcaron que se cayeron entre 15 y 20 metros de barranca, desde una altura cosila entre los 8 y 10 metros. En relación con las causas del colapso, especialistas aseguraron que se debió a la pronunciada bajante que experimenta el río Paraná desde hace semanas. En diálogo con el programa Telenoche Rosario, el 3, una joven que fue testigo del desmoronamiento contó que todo ocurrió en cuestión de minutos, aunque ya se venían escuchando ruidos que llamaron la atención de los presentes. Nos fuimos alejando por precaución. Era impresionante cómo se llevaba todo, relató la mujer. También dijo que antes del derrumbe pasó un gran barco y pensaron que era ruido de las olas, pero cada vez era peor y empezó a llevarse todo. El estado de las estructuras cercanas. El derrumbe no afecta la estructura del edificio, ni del teatro, ni de la escuela, aseguró el viernes por la noche del intendente de Rosario, Pablo Japquín, que explicó que esos sectores tienen sus propios pilotajes de hormigón. Según consignó la capital, el funcionario también remarcó que el área afectada estará inaccesible hasta que se pueda hacer un cerramiento y le pidió a la gente que no se acerque, porque tiene una línea de fisura y es previsible que pueda producirse un nuevo derrumbe que varque esa línea. Con defensa civil vamos a trabajar en todo lo que es ese vallado, completó. Finalmente, reveló que desde hace tiempo el municipio viene relevando la zona de la barranca ante la bajante histórica del río Parana. Venimos monitoreando algunos hundimientos que se van dando en esa zona, sostuvo, aunque añadió que este tipo de hechos suelen ser imprevisibles, son situaciones que en muchos casos se dan de un momento para otro.